Te invitamos a conocer la nueva línea de producción Perfileto en la Expo Maen 2022, donde podrás encontrar cuatro variedades de puertas como nuestro producto Estrella Ferrara, Speed, Dibase y Tamburo. Te esperamos este miércoles 31 de agosto y jueves 1 de septiembre en el Centro de Convenciones y Exposiciones de la Isla de San Marcos, Aguascalientes. No te puedes perder los talleres, hágalo usted mismo, donde descubrirás lo rápido y fácil que es su armado. Aprende con nosotros en un horario de 2 a 4 de la tarde. Nos estará acompañando nuestro distribuidor oficial Alersa, que con gusto te estará apoyando en asesoría sobre los nuevos productos Perfileto. Entrada totalmente gratuita.